De medio ambiente, salud, energía, se habló esta mañana con los estudiantes al resaltarse la Semana de la Ciencia, donde se trabajará con los niños en escuelas temáticas y otras actividades. El intendente resaltó la trascendencia que están alcanzando Magallanes y la Antártica como laboratorio natural, planteando que aún no se ha dimensionado lo que ello significa. Magallanes y la Antártica se está posicionando a nivel mundial como laboratorio natural de cambio climático, y también de biodiversidad. Y eso tenemos que tener conciencia, es una tremenda oportunidad, inclusive nuestro factor productivo. Hoy día todo lo que es logística antártica, todo lo que es turismo de intereses especiales, probablemente va a ser una de nuestras grandes riquezas productivas y que nos permiten no ser una región extractiva, sino que nos permite conservar la riqueza que tenemos en naturaleza. Todos los días vivimos conciencia, todo lo que tenemos ha sido gracias a la ciencia, y yo creo que eso es importante. El hospital, por ejemplo, como daba la charla del intendente, todo se ha logrado por mediante la ciencia. Es una cosa muy vital en la vida de todos nosotros, y eso es algo vital para poder vivir, para poder experimentar nuevas cosas, para la creación de nuevas cosas. La ciencia yo creo que es una cosa importante porque ha colaborado o ha perfeccionado el mundo a través de los años. Hoy, por ejemplo, antes no era tan importante y cosas así, y ahora hay más espacios para las personas a través de la ciencia.